¿Sabes cómo se compone la semana académica? Según el artículo 11 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica de Machala, la semana académica está compuesta por cinco días hábiles. No se consideran fines de semanas ni feriados. Es decir, que la semana académica estará integrada por día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, indistintamente del día de la semana que corresponda. No necesariamente el día 1 tiene que ser lunes. Por ejemplo, las clases para el próximo periodo académico iniciarán el martes 1 de junio, es decir, que corresponden al día 1 de la primera semana académica, siendo el lunes 7 de junio el día 5 de dicha primera semana académica y así se aplicará en las 16 semanas académicas que comprende el PAO. Se exceptúa el internado rotativo de las carreras de Ciencias Médicas, Medicina y Enfermería, cuya semana académica comprende los fines de semana y feriados y que será 7 días naturales para los estudiantes. Desde este periodo de clases 2021-D1, debes estar atento al calendario académico y a los horarios de tu carrera. Universidad Técnica de Machala. Calidad, pertinencia y calidez.